¿Qué es AgroCol? La plataforma tiene las dos variantes, una para productores y una para compradores, desde el lado de los productores tenemos toda la parte de capacitación, información, solución de problemas y tecnificación de sus cultivos y a la final agremiación para que ellos vayan a estas asociaciones y sepan cómo producir el mango. Desde el otro lado está toda la parte comercial donde están los compradores, ya sean nacionales o internacionales, para que puedan adquirir todas las producciones de estos campesinos. Nosotros llevamos en el cultivo de mango hace 18 años, pero apenas hace cuatro años que se nos dio de asociarnos con otras personas, cultivadores de mango, para buscar un beneficio común, la cual es entre todos buscar una comercialización sin intermediarios y hacer transformación de otras frutas. Aquí nos enteramos de que había la posibilidad de vincularnos, entonces ahí resultamos trabajando, colaborando en lo que se necesitaba para aportarle a la plataforma desde la parte agrícola. La tecnología hoy en día, digamos lo que es más necesario, porque se acortan los tiempos, podemos comercializar sin ir donde el cliente, sino a través de un medio, un celular, un correo. Por medio de la tecnología, de las plataformas que hoy en día se usan para eso, es para poder vender nuestro mango en nuestras fincas y buscar los clientes de las plazas grandes o aquellos exportadores de mango que en el futuro venga. Esperamos que agrocol.co sea la plataforma en la cual se distribuya toda la información y todos los campesinos tengan acceso en igualdad de condiciones a los grandes productores y puedan comercializar sus productos de una manera digna y al precio justo. Invito a todos los productores, cultivadores en general para que no les dé miedo de sentarse enfrente a un computador, eso es igual que tener el teléfono.